Ella está apodada como la Calandria de la Casa del Folclore y está acompañada por su señor esposo. Vamos a recibir, como para dar un marco inicial a la parte cantable de la noche de hoy, en el fogón de María Pía, a la señora Milne Tandino, acompañada por la guitarra de José Mancilla. Fuerte el aplauso para recibir a estos exponentes que hoy... ¿Quién tiene probar? Busque en el cielo una estrella y en tibias noches serenas Iba a contarle mis penas para curarme con ellas soñé Soñé que la vida es bella Pero encontré al despertar tristezas de reanudar El día con tus recuerdos Sola en la bruma me pierdo Y no te puedo olvidar Dicen tu nombre en sus trinos Los pájaros tempraneros Y te veo en los senderos Qué felices recorrimos allí Allí la savia bebimos En nuestro tiempo de amar Todo me viene a gritar Que ando buscando el olvido Tu voz está en mis sentidos Y no te puedo olvidar Hoy le contaré esa estrella Que para mal oportuna Yo también tengo mi luna Que me ilumina en la huella Me voy Me voy perdiendo tras ella Tal vez te pueda alcanzar Ya no pretendo borrar Tu imagen de mi camino Voy a seguir tu destino Si no te puedo olvidar Mucho gusto estar en esta noche Que se le rinde este agasajo A Luis Domingo Vero Y a Artemio Rodríguez Camampú Precisamente La milonga que brindamos recién Que se llama Buscando el olvido Lleva la firma de Artemio Rodríguez Capítulo 3 Capítulo 3